Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de aquí a mi canal, soy NavasPK19 chicos y hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokémon Glaze Episodio número 31, si la memoria no me falla puesto que el día de ayer, bueno lunes, no subí lo que es Pokémon Glaze Sino que subí lo que es un gameplay de GTA... GTA 5... GTA San Andreas chicos, espero que si no lo han visto lo dejaré aquí abajo en la descripción Por si gustan pasarse a ver ese genial gameplay chicos, está lleno de muchas sorpresas, si no lo han visto no les voy a hacer spoiler Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a ir hacia el líder de gimnasio, que por cierto es el líder Silver Sin la memoria, bueno, aquí lo acabo de ver, tampoco eh, así que bueno, vamos a preguntar de qué es Hay vibraciones oscuras aquí, esto es normal, puesto que Silver entrena el tipo siniestro, abre tus ojos Oh joder, esa... esa musiquita de fondo me gusta bastante eh Mi pregunta es... ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos es esto? ¿Hacia dónde coño tengo que ir? No es por acá... ok, no es por acá... Eh... no es por acá... ok, ya me está dando un poquito mal de espina, que no hallo el camino, no es por acá... Y... tampoco es por acá... ok... ok, tendrá que ver algo las estrellas... ok, es por acá... no es por acá... ok, ya vimos que es por acá... Si me tarda un poquito, lo voy a cortar... porque tampoco... paaa... joder... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Es todo terreno por acá... por acá no... un pasito más entonces... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Giro... 1... 2... 3... 4... ¡Aaaah! 9 y 3... 9 y 3... 9 y 3... 9 y 3... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 1... 2... 3... 4... 1... ok... 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 Creo que tendré que hacer... un corte para ver el camino... Porque no me quiero tirar todo un episodio aquí... en esta... en esta parte... Ok... 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 de esta estrella puedo surcar hacia arriba... ok... Ok... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 6, ok 9 y 6 Interesante 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2 Sigo hacia la izquierda O hacia la derecha Vamos a ir por la Ok, ok No, tío, no Iba bien Iba bien, carajo Aquí 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 Ahí está Silver Ahí está Silver, chicos Ok, 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 ok No sé, lo estoy haciendo por inercia No sé si seguir Vamos a ver Izquierda o hacia arriba Joder Vamos a ir No sé cómo llegué hasta aquí Sinceramente No Mierda Ok, 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 ok Es tan, 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 tan Tan, 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 tan Era hacia arriba, ¿verdad? No, era hacia acá Luego hacia acá Me fui hacia arriba Se me acaba de olvidar Bueno, me voy a ir por No, tío, es hacia arriba Ok, 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 ok Tengo El 75% del camino Hecho Acá Ok, ya es más o menos Me lo prendí de memoria Y es todo Repto No, en serio Ok, 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 ok Un poquito difícil Este camino No, mierda Es, es, es sincronizado Es sincronizado Vamos a ver Sincronizado Hacia acá Luego hacia acá Primo Ok, no es hacia allá Ni tampoco es hacia acá No, joder Y si Vamos a ver No, es acá Es por acá Por acá Por acá Por acá No, mierda Ok 6 minutos Y no he He hallado el camino Así que lo tendré que Investigar aparte Joder Luego de estarme Como 20 minutos Buscando el puto camino Me tuve que enfrentar Contra varios chicos Pero la verdad Me caía cada rato Así que tuve que ver Un pinche tutorial Para ver Como coño Llegar hasta donde Silver Así que bueno Sin más que decir Vamos directamente A combatir contra Silver chicos Porque ya he perdido Demasiado tiempo Así que bueno Estoy seguro De que serías conocido En breve Yo me especializo En el tipo siniestro Son los más bonitos ¿No crees? Silver Si tienes Si vienes a pelear Eso tendrás Listo Ok Tomaré un poquito De agua Porque Tengo la garganta seca Joder Tiene 5 pokémons Quiero ver Ok Vamos a ver Líder Silver Envió un Hushkrow 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 Volador Siniestro Y creo que Con un rayito Hielo Podemos hacer WTF Velocidad Extrema Hushkrow En serio Really LOL Bueno No me espero Ya nada malo De este De este gameplay Bueno De este juego Mejor dicho Bueno Vamos a ver Creo que tiene restos Me gustaría hacer Una cosa No sé si les puedo Robar los objetos A los líderes De gimnasio Con Con Alakazam Ya que tiene Este Truco No se lo he quitado Y Sería interesante Ver si se lo Podría quitar Dijo Un Weavile Así que Voy a sacar Nada menos Que Navas 2.0 Porque Es tipo Hielo Siniestro Así que No creo Que aguante Un lanzallamas De navas Al menos Que tengan Terremoto Ya que Me puede Sorprender Pero voy a Ser No En serio Más rápido Que mi Bueno WTF Joder Casi Me deja Mitad De vida Bueno Me Falta Como un cuarto Si no me equivoco Pero ahí está Weavile Es de papel Así que Hemos derrotado A ese Weavile Vamos a ver A que más Nos saca Sirve Un Hickdragón Hickdragón Pero Tengo mi Arma Definitiva Que es Este Rexman Vamos a ver Que tal Va este Rexman Contra Hickdragón Recordemos Que va a Tener Llamarada O Lanza Llamas Es que odio Tener la razón Siempre Joder Joder Dime que lo vas a cargar Con un rayo hielo Rexman Por favor Le saca Cinco niveles De ventaja No En serio Se queda Ok Si los cálculos Matemáticos Yo estoy grabando Si estoy grabando Que no sé Goku Siempre Goku Va a ser La 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 Vamos a ver Saco Me la juego Voy a sacar A Goku No creo Que tenga Nada Raro Ese Hickdragón Aparte De Llamarada Fuerza Porque Primo Porque Bueno Se bajó El ataque Y la Defensa Y Creo Que Con No Maldita Sea Osea Más Rápido Que Mí Ese Hickdragón Todavía Y eso Que Le saco Seis Niveles Vite Que What The Fuck Vamos a ver Garra Llamarada No me Mata Verdad Llamarada Pórtate Bien Conmigo Llamarada Por favor Bien 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 Ok Fuerza Bruta Descanso Llamarada Bien 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 La Garra Dragón Destrozando De este Goku No sube de nivel Bueno No sube de nivel Ya que Compartió experiencia Con Rexman Vamos a ver Dijo Absol Y voy a sacar A Arrecia Porque si Porque Absol No creo que Tenga algo Mágico Y destroce Arrecia Así que bueno Vamos a ver Un Absol Nivel 64 Uff Menos mal que He entrenado A mis Pokémon Somos más rápidos Que ese Absol Eso es algo bueno Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Destrozalo No Bueno Menos no puedo usar Sustituto Que eso es algo Bueno y positivo Así que bien Vamos a ver Vamos a ver Un Hoja Aguda Lo mata Pero no me la quiero jugar No me la quiero jugar Y creo que este líder De Gimnasio Silver Pensé que me iba a dar Un poquito más de problema Si me asusté Por lo del El Hickdraigold Pero ya lo veía Venir No sé Dijo Umbreon Para Umbreon ¿Qué tenemos? Vamos a seguir Con Arrecia Porque Porque Yolo Y vamos a ir Por un ataque Rayo Deseo Ok Lo que no me gusta De ese Absol Que puede que tenga Sincronía Y eso me va a joder Si me paralizó Si me paralizan A Ranchu A Raychu 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 Ok Bien Tóxico Se cura toda la puta vida Vamos a ver Oh si Ahora si Puedo paralizarlo Sin recibir la sincronía No Tío No Joder No quería Quería cambiar a Ranchu Y Vamos a ver Tengo algo para Recuperarme Antídoto Tengo 7 antídotos No me acuerdo Bueno Nos curamos Y Vamos a ver Tengo que tener Un especial X Algo así Por favor Dime que tengo Un especial X Por favor Por favor Por favor Un especial X Nah tío Solo tengo la puta Defensa X Ok 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 Vamos a ver Rayo No Ah Quedó paralizado Pero Joder Que pesado es este Raychu Voy a pasar Todo así Todo el combate Vamos No Te cures Hijo de puta En serio Ranchu No Ranchu No 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 Puta El veneno Ah Que cojones Se me olvidó El puto veneno Ah Que puta Mierda Se me olvidó El veneno Joder Y era Ranchu Pa Que le puedo hacer Que no tengo ningún objeto que me cure Y Vamos a jugármela Vamos a jugármela Vamos a ir por ataque ala Que ya va con el puto este deseo de mierda O sea Es que joder Es que puta En serio Que hostil es este puto Umbreon Joder Joder Que mierda de gimnasio en el que me he metido Deseo Me la pela Vamos a ver Que mierda tengo Para joder Ese puto Umbreon Que ya me estaba jodiendo Demasiado Repertir experiencia Max repelente Defensa X Me gustaría tener un puto ataque X O algo así Me gustaría tener al puto Arcanite Y empezarle a reventar con el Con el como se llama Golpe roca Crítico Pijot Bien Pijot Bien Bien Ahora bien No 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 Ah Cojones Pensé que era Vamos 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 No Hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Usó resta No Tío Me lo va a matar Me va a matar Me va a matar A Pijot Ah Que puta mierda Que puta mierda De verdad Y me No Que puto líder De gimnasio Es este Con este puto Umbreon Bueno Ah Que joder Me están picando el pie Ok A la casa Bueno Bueno a la casa Es momento Que Que Me enseñes Lo que vales Puto Primero Vamos a ver Truco Bien Le quitamos esa mierda Nos envenena Y ahora Ok 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 Bien Tiene sincronía Lol Lol Me pude ahorrar Las putas Muertes Me pude ahorrar Las putas Muertes De verdad No Me pude ahorrar Las muertes Que cojones Tío De verdad Me pude ahorrar Las muertes Ahora bien Me voy a curar Y Voy a Al siguiente No Maldito Joder Tengo restos Es cierto Es la jugada Clave Que les comenté Anteriormente Pero que me quede Ese objeto Lo dudo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un bola sombra No es No es Muy eficaz Pero Me bocea el ataque Y este tiene un buen ataque Especial Y No Tío No Bien Haz tóxico Toda la mierda Que quieras Yo Estoy feliz Ahorita Tengo a tope de vida La Kazam Y creo que No Puta madre De verdad Bien Le dejamos La defensa especial Ojo Ahora bien Mi Idea es Curarme Ok Falló el relevo Espero Espero Que me salga La jugada Como quiero Gracias Gracias a este Alakazam He descubierto Una Una estrategia Improvisé Hasta que vi Lo que es La sincronía Y eso me ha Parecido bastante bien Ok No tiene nada De ataques Que me lleguen A fastidiar Alakazam Si hubiese sabido Que este Pinche Umbrio Tenía eso Joder Hubiera metido Pero vamos A tope Alakazam Y a ver Que pasa Bien Creo que El siguiente golpe Lo voy a matar A ese Umbrio Bueno Lo voy a debilitar Espero que Siga Alakazam Haz un crítico José Luis Vamos 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 No Se queda un PS Pero le bajo la defensa especial Joder Al relevo Todo lo que quieras No importa No importa Porque el siguiente Bola sombra Revienta Ese Umbrio Bien 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 Joder Guau Pero es que Que carajo Tío En serio Dos Pokémon Bastantes claves Joder Sé la dificultad Toma la medalla Joder La dificultad Uno es Llegar hasta ti Cabro La dificultad Dos es Ese puto Umbrio Ah Que no me imaginaba Que iba a ser Trolero Esta medalla Te permite usar Excavar Fuera de combate Toma esto También Nos da Pulso Noche O Tajo Umbrio Que se yo Vamos a ver Contiene Ladrón Joder Y para que quiero Ladrón Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Tío Les robamos El objeto En serio Les robamos El objeto Donde está Donde está Donde está Item restos LOL En serio Les robamos El objeto A los líderes Joder Bueno El camino Era este Chicos Es todo Hacia acá Pasando aquí A Albert Y llegando Hasta aquí Luego Pues aquí Tienen que hacer Esa conexión Y ese es el camino Que tanto Me costó Pero bueno Valió la pena Así que bueno Ah Joder Vamos a ir a depositar A A Miku Y al otro A Recia Ya que cayeron Dos nuevamente Un episodio Que pensaba Iba a ser Tranquilito Pero veo Que no Señores Veo que no Veo que aquí Las muertes Pues Joder Al menos Conseguimos Un nuevo objeto Que es este Restos De este Alakazam Y vean Tenía el pico afilado Señores O sea Joder No me dejan Ni tan siquiera Tener un Pokémon Tipo volador En la serie Así que bueno Vamos a ver Voy a meter A este Pikachu Porque quiero Un tipo eléctrico Y voy a ver Si lo puedo evolucionar Sería interesante Y si no Metemos a Magneton A este Bellwine Así que bueno Vamos a ver Y Vamos a ver Que más sería Interesa Sam Para mientras No Porque tengo A Feraligator Como les he dicho Así que Vamos a meter A Ichinem Y creo que El día de mañana Ya lo van a ver Evolucionado A este Poké Vamos a ver Tengo Un poquito Más Y bueno Vamos a ver Vamos a curarnos Joder Que está Bujada Esta cosa O que Mierda Ya Bueno chicos Joder Fue un episodio Bastante Al principio Frustrante Luego se hizo Tedioso Ese Umbreon En serio No me imaginaba Que iba a ser Trollero Y que aguantara Bien Los ataques De Ranchu Estuvo así 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 De poder Vencer Mi Ranchu Mi Ranchu A ese Umbreon Pero bueno chicos Voy a dejar el episodio Por acá No lo quiero hacer Más largo Puesto a que Ese líder de gimnasio Me ha jodido Bastante Y a ver Que pasa chicos En el episodio Del día Jueves Jueves Porque si veo Que tiene muy buen Apoyo Este Lo que es GTA San Andrés Sé que se vio un poquito mal Pero lo trataré De arreglar eso Para que se vea nítido Porque el programa Que usé Como que no Me dio ese problema No sé por qué chicos Y con esto No me da ese problema Pero lo voy a arreglar Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio De Pokémon Glaze Si es así Ya saben Apoyarlo Con un like Que no viene nada mal Una suscripción Que tampoco viene nada mal Chicos Para que no se pierdan De estos episodios Bastante buenos De Pokémon Glaze Newslog Así que yo soy NavasPK19 Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!